Están bienvenidos, tengan ustedes muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta jornada fría, helada, nevada. Por suerte el campo de juego se mantuvo en buen estado y esperemos que siga así. Por supuesto, el árbitro del partido estuvo examinando el estado del campo y ha dado luz verde para que se juegue. Así que solo resta acomodarse para vivir, sentir y disfrutar la fiesta del fútbol bajo la nieve. Un lugar realmente espectacular. Jugar en este campo cautiva a cualquier jugador. Para los que recién prenden la tele este encuentro, ya se está jugando. Delgado, busca un compañero. ¡Uy, justito llegó el corte! ¡Sangüesa! ¡La tira larga evitando el mediocampo! ¡Recupera la pelota! ¡La juega bien hacia adelante! ¡La Monal! ¡La leja de su área! ¡Se la saca de encima! Traba presiona y recupera al varón. Y a ver si mete una buena contra, puede estar el gol. ¡La tira larga cerca del área! ¡Le ponen el cuerpo para moverlo! ¡Pelotazo largo! ¿Por qué lo tocan por abajo, digo yo? ¡Díaz! ¡La saca fuerte hacia arriba! ¡Gran pase a través de la defensa! ¡Díaz! ¡Abalo! ¡Abalo! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol! 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 ¡Azón! Consiguen abrir el partido con ese gol extraordinario. Cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad, es medio gol. Ya no pueden seguir cometiendo sus errores infantiles en la mitad de la cancha, sabiendo que el rival está listo para salir de contra. ¡Se abre el marcador! ¡1 a 0! Acaban de pasar al frente en el marcador. No tienen que dejar que los rivales reaccionen. ¡Gol! ¡Gol! ¡Abalo! ¡Gol! 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 ¡Largo del arquero! Le ponen el cuerpo para moverlo El árbitro toca el silbato anunciando el fin de la primera mitad Vivimos unos 45 minutos de fútbol más que interesantes A pesar de la apertura del marcador Da la sensación de que el partido aún está para cualquiera Tiene que estar satisfecho con lo hecho en la primera mitad Y sobre todo con el resultado Pero todavía queda la segunda parte Y no es fácil mantener ese ritmo con la misma intensidad La diferencia solamente es de un gol Esperemos que el segundo tiempo sea emocionante Acomódense en el sillón y no se mueva Porque el segundo tiempo está en marcha La diferencia por ahora es de solo un gol Lujula Lujula se mandó una corrida impresionante para alcanzarla No pudo patear al arco Pero es válido el esfuerzo El otazo largo a dividir ¡Gran pase! Díaz no puede hacerla llegar a sus delanteros Está bien lo que hizo La jugada pedía eso ¡Eso me pareció falta! ¡Sí, señor! ¡Infracción! Díaz no puede hacerla ¡Abalos! ¡Qué cerca se quedaron! Es un jugador que no necesita permiso para patear al arco En cuanto le dan un poquito de espacio Le pega Sin compromisos la revienta ¡Es falta! El remate pegó al palo ¡Gran salvado del arquero! Impresionante lo del arquero Enormes reflejos para reaccionar Ante ese remate que iba muy bien colocado Lindo centro desde lejos ¡Balón largo por aire! Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora Hay que sumar gente en ataque Poner la pelota en el área como sea Y buscar el empate Vuelve a jugarla hacia adentro ¡Abalos! ¡Uy! ¡Acaba de salvar a ese equipo! Al ver que el equipo rival no te lastima A veces te tientas en arriesgar con una de más Pero en este tramo del partido Hay que cuidar la pelota ¡Atención por el disparo! ¡Así se puede, señoras y señores! Ahora están arriba por dos goles Y controlan el partido ¡Qué bien resolvieron estos dos jugadores! Mucha inteligencia para armar la pared Y mucha precisión para ejecutarla ¡Atención por el partido! ¡Sale el valor y se viene el cambio no más! Creo que el primer cambio no rindió demasiados frutos El entrenador no encontró el desequilibrio que buscaba Y por eso sigue ensayando variantes ¡Tienen el triunfo asegurado! ¿Qué quieren que les diga? Para mí esta historia parece sentenciada ¡Avalos! ¡La tira hacia adelante! ¡El árbitro consulta su tronómetro! ¡Y es el final! ¡No, no, no!